Tiene la palabra la diputada Maida Cresto. Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, señor Ministro. Bueno, voy a tratar de ser lo más concreta posible, porque también tengo dos minutos para expresarle dos preguntas concretas. En primer lugar, los entrerrianos queremos saber por qué motivo o por qué causa el Gobierno Nacional no le está pagando al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda, el IAPB, los 420 millones de pesos que le adeuda hoy. Porque el Gobierno Nacional se comprometió mediante la firma de un acuerdo de financiamientos de obra, y hoy al vencimiento de cada certificado no está pagando lo que corresponde. Si nosotros nos quedáramos con esta actitud y nos quedáramos esperando que esta deuda se saldara, todas las obras se encontrarían paralizadas y las familias no tendrían respuesta en materia de vivienda. Sin embargo, el Gobierno de la provincia, por decisión de nuestro Gobernador, Gustavo Bordet, está pagando con fondos propios estos certificados de obra. Fondos que podríamos estar hoy destinando para la construcción de más de 600 viviendas y dando respuesta habitacional a más de 600 familias entrerrianas. Y bueno, por supuesto que luego cuando se hacen los actos de inauguración, los funcionarios nacionales están presentes, participan, pero quizá no están sabiendo que esos certificados de deuda no se están pagando. Por eso la pregunta concreta y que los entrerrianos queremos hacerle es cuál es el real calendario de pagos y de qué forma el Gobierno Nacional piensa saldar esta deuda con los entrerrianos. Y por otro lado, queremos saber cuál es el motivo por el cual el Gobierno Nacional desde fines de 2015 no está aprobando ningún proyecto de vivienda en Entre Ríos, porque las que se están terminando de construir en este momento fueron aprobadas hasta 2014. Y bueno, por eso esto también genera que las obras se van terminando y los obreros se van quedando con cero expectativa de trabajo, así como también las familias que esperan una respuesta habitacional. Por supuesto que ya sabemos el resultado de lo que significa paralizar la obra pública, sabemos lo que significa frenar la obra pública, eso lleva simplemente a frenar el desarrollo del país y de las provincias. Así que bueno, los entrerrianos queremos saber concretamente estas dos cuestiones, queremos dos respuestas bien específicas al respecto. Muchas gracias. Gracias señora diputada.